A ver, ¿ya estamos todos listos para convivir en familia y compartir estas fechas tan esperadas de Navidad y de Año Nuevo? Yo te quiero preguntar, ¿no es verdad que nos vestimos siempre con nuestras mejores galas y estamos con nuestra casa lo mejor que se pueda porque queremos que nos vean bien? Pero en realidad eso es por fuera. ¿Y por dentro? ¿Cómo preparar nuestro interior? ¿Cómo preparar nuestra casa para recibir con amor a nuestros seres queridos? Hoy los invito a recorrer un camino que nos dará luz en estas respuestas. Acompáñame. Pues me siento muy, muy feliz de recibir justamente en estos días que son llenos de amor y de magia. A un maestro espiritual que siempre nos ilumina con su sabiduría ancestral, con su sonrisa contagiosa. Y hoy viene justamente a enseñarnos cómo prepararnos para disfrutar al máximo estas fechas y aprovechar mucho mejor este año que vamos a comenzar. Bienvenido, querido amigo Fer Broca. Es un regalo como siempre estar contigo. ¡Ay, qué emoción! Te adoro. Yo también a ti. Forminas mi casa, mi ser, mi sonrisa. Amo tu presencia. Te gozo cada vez que te veo. Yo disfruto muchísimo compartir contigo con todo el auditorio que es gente tan linda como tú, porque siempre atraemos lo que somos. ¡Qué lindo, mi Fer! Y este día quisimos, ¿no? Porque lo platicamos y lo planeamos, justo limpiar nuestro espacio, prepararnos para algo hermoso. y siempre Fer nos enseña un ritual que podemos hacer sencillo en casa. Pero vamos a ir por pasos. Primero que nada, ¿por qué ahorita que va a finalizar el año necesitamos hacer un ritual? ¿Cuál sería la intención? Y si no lo hago, ¿qué sucede? Es bien bonito cómo empiezas el planteamiento, porque nos vestimos para el afuera, pero no nos vestimos para el adentro. Y al final, la Navidad, la cena de Año Nuevo, se vuelven eventos sociales y olvidamos que estamos compartiendo con la gente que más amamos, que son fechas que tienen un gran componente simbólico, un gran componente trascendente. Entonces, me hace precioso que así como nos ponemos bonitos por afuera, nos pongamos bonitos por adentro, que podamos polvorear nuestro corazoncito, que podamos limpiar nuestros pensamientos, que podamos lavar nuestras manos de los resentimientos, los reclamos, los reproches, y que estas fechas que son tan especiales podamos celebrar lo que es importante, que es el amor, lo que es importante, que es la unión. Todos hemos pasado Navidades en vajillas extraordinarias de la patada y hemos pasado las cenas más sencillas coniéndonos una pizza y viendo la tele con la gente que amamos, disfrutando mucho. Entonces, es esta integración profunda lo que tenemos que trabajar. Y justo platicaba contigo acerca de lo importante que es preparar el espacio y prepararnos nosotros. Dime algo. ¿Cuál dirías tú que, como seres humanos, es la carga más pesada que llevamos en nuestras vidas y la primera que tendríamos que poner el ojo para limpiar? Híjole, es una gran pregunta. Yo creo que el ego, que esta parte de interpretar la realidad, de tener expectativas de los demás, de querer que las cosas sean de una manera como no son, nos limita muchísimo y nos hace sufrir. Si nosotros pudiésemos dejar nuestro ego de lado y vivir con más presencia, con más conciencia, con más amor, lo que hay, como es, viviríamos sin duda mucho más felices. ¿Cuál es el problema? Que de repente el ego es muy aplaudido y nos encanta que por afuera nos digan qué maravilloso, qué increíble, qué valioso eres. Pero, ojo, cuando estamos muy a expensas de que nos estén celebrando los triunfos, también nos duele mucho cuando nos critican o cuando no nos aplauden. Entonces, darle peso al ego y dejar que vuele y que flote es riesgoso porque cuando no se alimenta, sufrimos. Y creo que la parte más bonita es poder vivir con mesura y poder decir, ni a lo bueno le presto tanta oreja, ni me emociono tanto con los halagos, tampoco me duelen tanto las críticas o las partes de no reconocimiento. Y vivir más espontáneos, más bonito, más tranquilos y más naturales. Hubiera pensado que hubieras contestado quizá el perdonar, pero finalmente, si no estamos perdonando, es porque nos estamos creyendo... Superiores. Verazmente, el ego y lo que nos está dictando de me hicieron o yo no puedo volver a verte o yo no... Y estás entonces engrandeciendo ese ego del que estás hablando. Absolutamente, absolutamente. En esta limpia que vamos a hacer y en este ritual de inicio de año, ¿vamos a trabajar en este limpiar nuestro ego? Sí, a limpiar nuestro ego, a limpiar nuestro corazón y a limpiar nuestro espacio, que también es importante. De repente dejamos el espacio físicamente muy bonito, pero ¿y qué pasa con lo energético? Todos tenemos un tío o una tía que hace chiras pelas y que de repente dices, ya se fueron todos, pero la energía se queda aquí en mi casa. Pero entonces el ritual es para antes de que lleguen o cuando se van? La preparación sería, ¿cómo puedes preparar tu espacio? Y luego, ¿cómo puedes hacer un ritual que tenga sentido con la gente que va a venir a tu casa? Oye, pero está de risa porque estamos abriéndole la puerta a nuestra familia que supuestamente es pura gratitud, amor y buena vibra. Sí. Pero tienes toda la razón. O sea, ¿por qué vamos a negar que existe la tía malvibrosa con los pensamientos de que otra vez? En casa de esta siempre. Claro, la que le dice a tu hijo es que otra vez los pantalones rotos y que no entiende que así es la moda, etcétera. Y entonces en Navidad o en estas celebraciones, pues decidimos que todos nos vamos a unir. Así es. Y entonces hay veces que tú retorcido por dentro, subiste la mano y dijiste, yo quiero abrir mi casa para que venga toda mi linda familia. Y entonces estás con este nervio de que va a venir esta tía malvibrosa. ¿Cómo vamos a preparar nuestro lugar para que eso no nos afecte? Déjate tú nuestro lugar de acá y nuestro lugar de acá. Absolutamente. Yo creo que es bien importante que reconozcamos que somos familia y nos podemos querer, pero no necesariamente nos caemos tan bien. Y que se vale poder ser lindio y decir por encima de todo te quiero, pero ya que te vas voy a sacar tu energía del espacio porque no me interesa que se quede a flotar por aquí. Entonces es bien importante que el espacio tenga mucha agua. Si puedes tener plantas con agüita, si puedes tener flores en tu espacio donde lo vas a recibir y esa agua cuando termine la celebración la puedes desechar, la tiras al excusado, eso te va a ayudar muchísimo. Al excusado. Al excusado. Sí, sí. No vayas a llevar las plantas. No, no, no. Al jardín, al excusado. Mejor para que se limpie esa agua. Otra cosa súper útil es tener aromas que sean agradables. Prender tu inciencito, tener algunos cítricos en el espacio, poder prender velitas, porque todo eso está ayudando a consumir la energía del espacio. Entonces es algo, es una recomendación súper sana. Mientras están dando la reunión. Exacto. Por si sí o por si no. Sombrerazos y cacarecas. Bueno, pues entonces hacemos eso. Prender unas velitas, prender unas florecitas, todo muy sutil. Por favor, nadie vaya a sacar el cetro de limpia así por la tía que nos cae mal, porque se puede dar cuenta sutilmente que es con ella la cosa. No, no, no. El palo santo. Exacto, el palo santo y un trapo rojo encima para que no emita ninguna vibración. Pero seamos sutiles. Seamos sutiles. Seamos sutiles. Una velita cerca, hay unas florecitas alrededor. Y estas cosas pueden ayudarnos a que el espacio esté muy lindo, muy limpio. La música es súper importante. Son momentos de celebración. Entonces, acostumbrémonos a crear los espacios mágicos. Una canción que disfrutas. Una parte donde las personas puedan sentirse acogidas. El pensamiento, la posibilidad de poner el corazón al servicio de los demás y pasarla bien. O sea, yo digo que esto es como preventivo y luego lo tiramos, lo echamos y ya. Pero en el momento poder decir lo quiero gozar. Esta gente es mi gente y así como son, así les toca estar compartiendo conmigo y me enseñan cosas. Y la misma tía malibrosa luego hace un ponche que te mueres y entonces te tomas el ponche y la quieres mucho. Y eso es parte de estar en convivencia esta vida. Y luego viene la segunda parte. ¿Cómo te preparas tú para recibirlos? ¿Cómo te preparas tú? Que será la primera parte. Que tendría que ser la primera parte. Es verdad, es verdad. Y ahí está bien padre el preguntarte cuál es mi propósito de esta cena. ¿Para qué los estoy invitando? ¿Para presumir mi casa? ¿Los estoy invitando para que mi esposo les retuerza lo que acabo de comprar? ¿O los estoy invitando porque quiero abrir mi hogar a un diálogo bonito, a una comprensión padre, a poder reconocer y respetar lo que cada uno pone al servicio de la vida? Qué lindo es cuando en esta cena de Navidad puedes decirle a tu sobrino, qué orgulloso me siento de ti. Qué padre que estás estudiando eso, que no entiendo mucho, pero me da mucho gusto por ti. Qué padre que tú, hijita, te pudiste casar y qué lindo está tu marido y qué bueno que seas muy feliz. Entonces, ¿qué les parecería a todos quienes nos ven que en estas cenas pudiésemos expresar lo mejor? Y que si estás enojado, eso lo dejes para otro día, para el recalentado de otro día. Y que si quieres cobrarte una ofrenda, la pares en la cola. Y ese día te centres en exaltar la gratitud, en exaltar lo que te dan, en reconocer lo bonito de las demás personas. Qué rico es cuando llegas a un lugar y la gente en ese lugar te recibe diciéndote qué gusto que estés aquí, pero no de dientes para afuera, sino profundamente disfruto que estés aquí. Y te voy a poner mi mesita más bonita, con la vajilla más barata, más cara, da igual, pero mi cucharita con más cariño, para que te lo tomes de la manera más linda. Entonces todo esto que tú haces interiormente se va a reflejar en el encuentro con los que quieres. Qué bonito. Y cuando recomiendas hacer esta preparación, o sea, me imagino que puedes hacer esta reflexión, sentarte en silencio, sin la prisa de híjole, el pavo ya se me va a quedar y no sé cuánto. O sea, a lo mejor irte preparando unos días antes sería lo ideal. Yo creo que unos cinco o seis días antes es muy buen tiempo irte preguntando qué es lo importante. En algunas casas yo he podido poner, sobre todo en mi casa, un letrerito en la mesa que dice recordemos qué es lo importante. Entonces lo importante de la cena es estar juntos o lo importante de la cena es si el pavo le sobró o le faltó. Lo importante del encuentro es si el vaso está limpio, impoluto o lo importante del encuentro son las sonrisas. Entonces de repente perdemos lo importante por lo no importante. Perdemos el poder decir quiero platicar contigo porque estoy metido en la cocina. Entonces deja la cocina o llévate a todos a la cocina porque el chiste es estar, porque lo más significativo no es si la servilleta combina, lo más significativo es si la gente se siente cómoda, si tú estás contento, si hay sonrisas. Yo siempre le hago este llamado a la gente. Qué tan feliz te la pasarías tú contigo? O sea, tú eres una persona que quieres que la gente se la pase bien. Tú te la pasarías bien contigo. Tú eres una persona que estás acostumbrado a ser amable, a ser dulce. Entonces esta preparación de cinco o seis días nos va dejando afiladitos. Y ese día yo soy de la idea que hay que tomarnos una hora antes de que empiece a llegar la gente para sentarnos y disfrutar y poder decir este espacio tan lindo lo quiero abrir mis ojitos y quiero agradecer que tengo esta casa, este techo, que tengo esta posibilidad, que tengo a estos hijos poder dialogar un momento con la gente que no sea ya llegó el regalo, ya llegó la cena, ya se pusieron con el teléfono. Ojo, esto es típica reclamo, no es que los jóvenes prenden el teléfono y tú también. Entonces, por qué no empiezas tú, por el ejemplo, a decir vamos a dejarlo dos horitas fuera y vamos a conversar. Pero ojo, si vas a empezar conversando por tu pantalón está roto y qué facho eso estás, se acabó la conversación. Entonces conversa sobre lo que es importante para el otro. Incluye. Me encantó el letrero de recuerda. Claro, lo que es importante, lo que es importante. Para qué estamos? Si la sopa está fría, si él no sé qué se quedó salado, si el tal. A mí me llegó el otro día, de hecho fue Cari que trabaja conmigo en redes sociales, me mandó este y me encantó. Y creo que cuando, cuando llevas a cabo y ejecutas lo que estás diciendo, provocas. Me regreso. Imagínate que saben que tú y que alguien más, el primo o el hermano o el no sé quién están peleados, pero tú te atreves a armonizar. Claro. Sabes, tú te atreves a hacer esta reunión, a congregar, y la gente sabe de la familia que estás teniendo como estas asperezas. O sea, eso yo creo que es lo más bonito que puedes aportar a tu familia, a ti mismo, obviamente, al ejemplo, a sembrar una semilla, a elevar a los demás, que justo es lo que me decían aquí en el cosito que les quiero leer, de cómo hay personas que el simple hecho de estar cerca de ellos te elevan. Me encanta. Y justo es eso. Ya no lo estoy encontrando porque no puedo hablar, conducir, estar contenta y estar buscando un mensaje. Pero justo es eso. Hay personas que nada más al estar con ellas te elevan. Entonces logremos a través de esta preparación que tú estás diciendo, mi Fer, porque luego se pasa y es tan rápido el tiempo y es tan efímero y de pronto ya se fue y se te olvidó decirle a tal que era importante para ti. Y ya no aprovechaste cada segundo, pero si hacemos esto antes de que suceda, entonces vamos a lograr que suceda. Y hay un tip súper básico y súper fácil que todos podemos hacer que a cada persona que recibes en tu casa le puedas decir algo bonito. Que sea un propósito para ti en algún momento de la cena. Algo bonito, auténtico a cada persona. Qué lindo sonríes, qué rico te quedó el espagueti, qué padre que estás aquí. Me encantan tus brazos que están súper fuertes porque vas al gimnasio. Tienes unos chistes buenísimos, lo que sea, pero que tu propósito sea hoy a las 20 personas, 15 personas, tres personas con las que voy a cenar, les voy a decir algo bonito y eso empieza a sembrar una energía totalmente diferente. Me encanta, me encanta. Y aparte nos trajiste un kit que me encanta que lo hiciste. Un regalazo. Elaborado por Fer. Todo lo que ven, lo que leen, lo que tocan fue creado. Bueno, con un equipo hermoso también. Porque siempre tú le das el crédito a la gente que trabaja contigo, pero tú llevas ya gestando esto en tu corazón desde hace más de un año. Sí, es verdad. Cuéntanos por qué surgió esta necesidad o estas ganas. Pues te voy a contar algo muy bonito. Surgió en parte por ti. En este espacio de Caminos con Luz haciendo rituales, mucha gente se ha acercado a decirme, oye Fer, qué padres rituales. Y entonces pensé en poderle dar a la gente un ritual que tenga una carga energética, espiritual, una carga consciente. Amo los rituales, amamos los rituales. Y creo que el ritual no es solamente lo que pasa afuera, sino lo que pasa adentro para que pase lo que pasa afuera. Entonces, tu emoción de encontrar tu velita, de poner tu cuarcito, de encenderla, eso va transmitiéndose. Entonces, decidí junto con Natalia, si es que es una persona encantadora, crear unos rituales que tengan sentido y significado, que la acera esté preparada alquímicamente, que los cuarzos se limpien antes de hacer el ritual, para que la gente pueda acercarse a esta magia de la vida y lo pueda aplicar en su día a día. Entonces, así surgió con Atma. Y hoy vamos a, te voy a compartir este ritual. ¿Qué es Atma? Atma es una manera de llamar. Porque aquí lo es lo más importante, es el inicio y dice con Atma. Atma es alma. Es una manera que en la India se le llama al alma. Entonces, es con alma, con esencia, con espíritu, con amor, para poder compartir estos rituales. Ok, en México diríamos con valor. Sí, exacto, con ganas. Con ganas. Ok, entonces, con Atma 2022. Año de bendiciones. Es para poder prepararnos para el año que está por venir. Y yo quiero ser súper transparente con la gente. Esta es una propuesta, pero si tú en tu casa tienes una velita, hazlo como tú lo puedas hacer. Lo importante de los rituales es el corazón. Esto facilita el ritual, pero lo más sagrado siempre está en tu interior. Esto se trata como la comida. ¿Cuál es la comida más sabrosa? La que te dan con cariño. Esa es la comida más rica. No es verdad que el ingrediente y el condimento. Entonces, este ritual es una manera de invitarles a todos ustedes a sembrar este deseo que tenemos del año siguiente. Entonces, si te parece, lo abrimos. Se los explico así, muy fluyendito. Tú vas, por favor. ¿Pero qué onda? ¿No estaba abierto ya? Es que hemos tenido... No sé. Listo. No estaba abierto ya. Ya está. ¿Cómo se cerró otra vez? Es la magia de la vida. No, cállate. ¿Cómo se cerró otra vez? Ya lo habíamos abierto. Estaba abierto y listo. No, lo puedo creer. Estaba abierto y listo. Pues ahí está. Aparte de todo, eres mago. ¿Tú crees? O brujo, lo que tú quieras. A ver. Pues mira, es una velita preciosa. Espera, que se te está olvidando leer aquí la portada. Ok, un ritual es un diálogo con la magia. Y eso es verdad. Un ritual es un punto de encuentro con la magia. Un ritual es un proceso que estás haciendo aquí, pero para allá, para conectar con lo superior, con lo sagrado, con lo divino y con lo más bonito. Con Dios. Para los que creemos. Para los que creemos en Dios. Yo también creo en Dios. Con Dios. Pero si usted no cree en Dios, se cree en la energía universal, en un huevo cósmico, o en lo que crea con eso también. Con lo que sea bonito y amoroso, con eso. Entonces, es una velita, unos cuarzos, que ahorita les voy a enseñar los cuarzos, un espejo que esto va a aportarle mucho a la riqueza del ritual. Este espejo dice, la gratitud abre todas las puertas. Y yo soy un convencido que agradecer es la mejor manera de pedir. Un espacio de semillitas, un frasquito con semillitas y unos sin ciencitos. ¿No son los dientes del ratón? Solo que fuera yo este tiburón, porque son un montón de dientes. Son cuarcitos blancos. Y entonces, el propósito es, estas son unas cositas que vienen, si alguien quiere comprar los kits, vienen todos personalizados y tienen una forma para poder ver la instrucción de lo que vamos a hacer. Pero ahora lo vamos a hacer en vivo. Aquí se meten al código QR y me verían a mí grabando. Precioso. Yo nada más, o sea, todas las noches voy a meter. Ay, qué emoción me va a dar eso, por favor. Ok, entonces ya eso ya lo podemos. Eso lo podemos dejar aquí. Ok, venga. Y aquí viene la parte linda. Es muy importante que tu ritual de año, y me encantaría que lo pudieras hacer tú, lo puedes hacer de una manera que comprendas lo que estás haciendo. Y entonces, tiene cuatro partes importantes. Los cuarzos representan los pilares de nuestra vida. Cada uno de nosotros tiene diferentes cosas que son esenciales. A veces la familia, a veces la salud, el trabajo, la abundancia, el dinero, la espiritualidad. Entonces, cada uno de ustedes con los cuatro cuarzos, ahora te voy a pedir a ti si lo quieres hacer tú, alrededor, alrededor del espejo vas a colocar tus cuatro pilares. ¿Cuáles son las cuatro cosas que tienen que ser esenciales para que tú puedas vivir contenta, satisfecha y en paz? Ok. ¿Puedes decirlo físico o mentalmente? No, lo digo, lo digo, lo comparto. Por favor. Órale. Y entonces escojo uno para cada... Escojas uno para cada uno. Entonces colocas uno en cada uno de los lados del espejo, como en las cuatro direcciones. Ok. Entonces, para mí, la espiritualidad, Dios, la divinidad, estar conectada. Me encanta. Primero que nada. Total. Entonces lo colocamos en una posición. Acá. Mi familia. Total, me encanta. Incluyéndome. Por supuesto. Yo soy mi familia más próxima. Sí, señor. Porque yo todavía estoy conmigo. Así es. Ajá. Y entonces, con mis hijas y todo lo que viene siendo la familia. Ok. Y pongo el de amor. Exacto, muy bien, el de amor. Aquí en mi familia incluía mi amor, ¿verdad? Mi pareja. Por supuesto, es parte de... Total. Mi salud, ¿no? Sin duda. Me aboco a mi salud, me enfoco pues. Perfecto. A seguir manifestándome salud en mi vida, mi trabajo. Me encanta. Estos cuatro, estas cuatro columnas representan lo que nosotros queremos que nos acompañen todo el año. Y son cosas lindas. La parte del desarrollo, del crecimiento. Y por favor, cada persona tiene que buscar sus propios fundamentos. Porque no todos tenemos los mismos fundamentos. Hay gente que para... Hay gente que a lo mejor no se acuerda de Dios. Exacto. Y está bien. Así le va bien en la vida. Entonces, se encienden estas velitas. Luego, se prenden los inciensos. Estos inciensos, en su casita, con mucho cariño, pueden poner una monedita. Van a colocar siete inciensos que representan las siete direcciones. Y esto es algo que me encanta del chamanismo. Porque nosotros estamos habituados a pensar en cuatro. Norte, sur, este y oeste. Pero en el chamanismo se cree que además de las cuatro direcciones cardinales, hay tres direcciones más. Lo que viene de arriba, lo que viene de abajo y lo que viene de adentro. Entonces, que todo el año, cuando prendes tus inciensitos, pidas porque lo que venga del norte, del sur, del este y del oeste, de arriba, de abajo y de adentro de ti, sea bonito. Que todo lo que nos vamos a encontrar, que todo lo que va a pasar, tenga esa luz y ese brujo interior. Entonces, pondrían tus inciensitos, los podrían prender. Y luego viene una parte linda que es encender la velita. No sé si tienen unos cerillitos. Sí, por ahí dejen unos cerillitos. Pero encender la velita, que simboliza encender todo lo que tú quieres prender para ti y para los que estás en este año. Tú imagínate la belleza que puede ser hacer esto en familia y poder invitar a la gente y decir lo que tú quieras encender. No voy a juzgar, no te voy a decir que es correcto o que no es correcto. Si tú quieres encender la abundancia, vamos con la abundancia. Si tú quieres encender el ser muy reconocido, muchísimas gracias, el ser muy reconocido. Entonces, esta velita, que yo sé que tú eres un ser maravillosamente lindo y generoso, enciéndela para ti y enciéndela para toda la gente increíble que te ve para que tú abones a su deseo. Para que lo que esa gente que está viéndote pueda desear, tú digas, sí, yo también voto porque se te dé, porque se manifieste de la manera más bonita y lo que tú quieres encender para ti en este año. Bueno, pues con esta luz pongo la intención de que todos logremos ser personas libres, libres de heridas, libres de pesos emocionales, mentales, que logremos coincidir en la salud, en la salud de nuestro ser, finalmente las personas felices no dañan, las personas felices aportan y abrazan y hacen que se eleven las demás personas. Y si todos podemos lograr ser un poquito de ese ser que todos soñamos con ser y sentir, pues vamos a tener un mundo mejor. Que así sea para ti y para todos. Que así sea. Y la última parte de este ritualito lindo es que puedas tomar el espejo con tus manos y te puedas mirar en el espejo y te puedas decir a ti misma cuánto agradeces lo que haces bien en la vida. Cuánto mirarte y decir me agradezco ser una persona buena, me agradezco ser una buena madre, me agradezco ser una persona honesta, me honro y me reconozco. Entonces esta parte es preciosa porque a veces estamos muy buenos para decirles a todos, pero no para decirnos a nosotros. Y es un regalo poder ser testigo de lo que ese espejito te va a contar a ti. Espejito, espejito. Espejito, espejito. Qué fuerte. Hasta me da nervio voltearme a ver. Ok. Luzma, querida, quiero agradecerte por la pasión que le inyectas a tu vida porque te das la oportunidad de ser mejor en todos los sentidos y en todas las áreas de tu vida y que esto que haces para ti intentas contagiárselo al mundo, empezando por los más cercanos y obviamente tratando de expandirlo con mi trabajo, con mi pasión que es la comunicación y también intentando ser el ser más congruente que pueda ser. Gracias por estar aprendiendo a dejar de enjuiciarte y amarte, a entender que todo es un momento y que todo pasa y que abrazar el presente es el mejor ejercicio que podemos hacer juntas. Te amo y te agradezco profundamente que me cuides, que me sanes, que me acompañes todos los días de tu vida. Te amo. ¡Qué bonito! ¡Qué fuerte! Esa es la magia del ritual que nos lleva a darnos cuenta de cosas que a veces no nos damos cuenta. ¡Qué fuerte! Yo te abrazo, Luzvita. Yo te abrazo, ¿eh? De parte de todos te lo agradezco también porque realmente haces luz, Luzma. Esta mujer increíble que quizá no todos han podido ver y atestiguar es esto. Y mucho menos tocar. Y tocar con todo cariño y respeto, ¿eh? Pero entonces, esto que haces es la magia y esto hace falta en el mundo. Así es que yo te agradezco y te abrazo y te deseo a ti y a todos un tiempo. Espejito, espejito. Somos los más bonitos. Exacto. Que todo esto crezca y florezca en el interior de las personas y que de verdad la gente que lo está viendo lo hagan a su propio modo. Esta es una forma de hacerlo, pero importantísimo. Dale sentido a tu vida. Dale sentido a tu cena. Dale sentido a tu abrazo. Dale sentido a tu regalo. Que no sea solo una noche más. Que de verdad puedes decir, hijo, imagínate qué bonito escuchar a tu hija diciéndote esto bonito y tú por atrás diciéndole. Y también te reconozco que eres lo máximo del mundo. De eso se trata, de compartir la magia en la vida. Qué hermoso mi Fer y agradezco que nos traigas esto porque de repente somos algo que puede ser tan elemental y tan fácil para ti. De repente se nos hace complejo y complicado y entonces el que nos arme es un kit de inicio y que lo tengamos ya puestos y que lo hagamos en nuestras casas y que lo compartamos con nuestra familia es un regalo mucho más grande que toda la lista de regalos que pensamos que los demás quieren económicos y digo que nos cuestan pues. Y también estás haciendo otro ritual. Hay otro kit que yo quiero que también platiques de este, porque bueno ahorita ya estamos por por cumplir este año y esta fecha y a lo mejor ustedes pues no lo tienen físicamente, pero los rituales se pueden hacer durante el año entero y tú creaste otro. Sí, fíjate que estoy en un proceso creativo divino con Atma. Si a alguien le interesa meterse, está en Instagram con Atma, con Atma, con A T M A. Y hemos creado muchos rituales, ritual de cumpleaños. Hemos hecho un oráculo para que escuches la voz de tu alma y procuramos hacer cosas que tengan sustancia, que tengan realmente un sentido, que pase esto que pasó contigo, de poderte ver y llorar, de poder decir que la vida que tengo puedo desde la parte más profunda y más bonita inferirla. Rituales de sanación, de limpieza energética, rituales para limpiar tu casa, todo esto lo pueden encontrar ahí y que sepan cada una persona que nos ve que verdaderamente le ponemos Atma a con Atma, que realmente le ponemos cariño y corazón para que sea algo que ilumine y alegre tu vida. Precioso, precioso. Y entonces ahí en esta página pueden encontrar estos kits. Estos kits. Ahí los podemos ver. Ahí los pueden ver. Ahí me van a ver en un videíto explicándoselos todos con palitos y bolitas. Sí, qué bueno. O sea, todo muy armadito con todo el cariño para ustedes. ¿Cuánto te he disfrutado, Mifer? ¿Cuánto te quiero, Luz? Yo también a ti y a ustedes. También gracias por ser parte de Caminos con Luz, por ser parte de mi corazón. Recibo todos los mensajes que me escriben acerca de los programas. De verdad me llena el corazón gigante que cada día seamos más, que los suscriptores van creciendo, lo cual obviamente me sorprende. Sí me sorprende porque son temas que no es entretenimiento. Son temas que tienen profundidad y son temas que cuando empiezas una búsqueda no paras. Entonces, tú que estás en esta búsqueda, valoras este contenido, te pido que lo sigas compartiendo. Que si no habías visto a Fer, te vayas a los videos que están antes, porque ya lo hemos tenido varias veces. Creo que es el más invitado de todos y seguirá siendo. Y que lo sigas compartiendo y que llenemos de verdad a nuestro ser con puras cosas bondadosas para que eso, eso de lo que nos llenamos, lo podamos dar a los demás. Algo más que quieras decir, mi Fer, para despedir. Que te quiero mucho y que creo mucho en tu proyecto y que me parece un regalo poder compartir estos espacios con ti. Gracias. Te adoro. Yo también. Gracias. Gracias. El mejor, mejor de los años. Que sean todos muy, muy bendecidos y muy felices. Gracias. Te quiero mucho, de verdad. Nosotros estamos... Somos unos cursis, ¿verdad? Somos unos cursis. Así podemos estar así. Nos vemos y todo. Qué padre y qué bonito lo que te dijiste. Me encanta. Ni sé qué me dije. O sea... Lo puedes ver en Caminos con Luz. Suscríbete. Oye, pero qué ejercicio más fuerte, ¿eh? Y qué poderoso. Déjate tú lo fuerte. Sí. Qué ejercicio más poderoso. Sí, sí. Y se me hace increíble de veras el poder. O sea, imagínate cómo cambiaría la escena de todos si nos dijéramos cosas lindas. Pero no puedo... Pero no puedo... Pero no puedo...